Ingenia Luces, cámaras, acción Comienza el cine en la SER Comienza a ser con cine Y aquí, pues como siempre, muy bien acompañada para esta sección Que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde Una sección patrocinada por Centro Comercial Ociopía En Orihuela, Centro Comercial Ociopía El centro comercial de la Vega Baja Con actividades para toda la familia Las mejores marcas de moda H&M, 50 Factory, Pull&Bear Aquí Bricolaje y muchos más Ven y disfruta de los últimos estrenos en cine En Orihuela, Centro Comercial Ociopía A un paso de ti Pues aquí estamos en Cine en la SER Damos la bienvenida a Pablo María Martínez Y también a Manuel Ferri Hola, ¿qué tal? Buenas, hola Bueno, pues aquí un viernes más Con nosotros Así me gusta Espero que la compañía, por vuestra parte Para mí, que sea agradable Por supuesto Bueno, la semana pasada hablábamos de Misión Imposible, Fallout Bueno, ¿habéis ido a verla? A mí me ha encantado ¿Sí? Sí, pues sí A mí también Lleva tiempo sin ver una película de acción Así, con esa acción bien hecha Sin tanto croma a lo mejor Sí, la verdad es que es cierto que De haber efectos que los habría, claro Sí, cuando la moto sí que se nota un poquito Sí, la moto igual se nota Pero sí verá que se han esforzado un poco En que no se note tanto ahí Esa manipulación de la imagen Son colores ahí que se notan Ahí que están en estudio y tal Y se veía bastante natural Que eso es lo que mola de las películas de ahora Que aunque sean digitales Que respiren un poco A lo mejor es por tanta malla De los superhéroes también Que nos tienen un poco saturados Sí Y esta tenía escenas de acción A lo mejor de pelea Sin ningún tipo de música Que también te tenían en tensión Luego le ponían también Un poco de música a otras Que es lo mismo O sea, que han jugado Con muchas cosas de esas Que la película me ha encantado Yo es que Bueno, te comenté Que eso lo he visto en el cine La primera Y esta última Porque Y que has hecho con las del medio Me gustó regular Que es toda una saga eso Claro, pero hablo del cine Entonces, luego, claro Rescaté en DVD La 3, la 4 y la 5 Y me gustaron mucho Entonces ya Esta sí que he ido a ver al cine Porque vi que Que se ponían un tono Que me gustaba más Porque la 1 y la 2 Era un poco así Como que no terminaba De convencerme Personalmente Entendemos entonces Que la acción De la que habla Pablo Te hace vivir De verdad En tus entrañas Situaciones de riesgo Sí Típicas de misión Imposible Y está muy bien Porque aquí Tú vas ahí Y no sabes Quién es malo Quién es bueno Luego los malos son buenos No sabes Es como todo el rato ahí A ver este y tal De repente O sea, que está muy bien Porque además Juegan siempre con las máscaras Un poco Como una película de acción Pero más inteligente Claro Sí ¿Qué puesto ocupaba esta película Ya dentro de la saga? La 6 La 6 Mira que siempre hemos estado Con lo de las segundas partes Nunca fueron buenas La segunda parte no fue buena No fue nada buena Pero se arriesgaron Que pusieron en Sevilla La falla Los pañuelos de los San Fermines Y todo eso Se arriesgaron Siempre nos acordamos de eso Yendo la de Misión Imposible 2 Pero luego se han revitalizado Sí, a partir de la 3 Y tal Pues luego Como yo ya perdí la confianza Cuando vi la 2 Y todo eso Pero luego Me reenganché Y esta la disfruté Mucho, mucho Llegan segundas partes Por ahí también A ver vosotros Que habéis leído De las críticas De hecho Vamos a escuchar una cosita ¿Vale? Si es posible, claro ¡Eso, cabrón! Cuidado, Jack, Jack Pero creía que iríamos ¡Usted! ¡Hazme una cámara elástica! ¡Nos vemos de nuevo! Los superhéroes son ilegales ¡Luchemos contra los malos! ¡Adiós, cabrón! Eso define mi carácter No decimos que no ¿Qué? Lo dijo uno en la tele Un pez gordo contactó conmigo ¿Quiere hablar de Movidas de héroes? ¡Ayúdame para que vuelvan los superhéroes! Los increíbles dos De Pixar me fío ¿Sí? Para las segundas partes A mí me gustó la primera Sí, la primera fue muy buena Y yo creo que siempre han tenido acierto Cuando han ido a por la segunda Se han arriesgado Además el director es el Brad Beard Que es de los primeros que empezaron ¿No? Sí, porque bueno Lo cogí donde Había hecho la del gigante de hierro ¿Te suena? Me suena, no la he visto Pues esa es recomendable O sea, si no la has visto Yo creo que te encantará Bueno, la recomendamos de aquí también Está dentro del listado Que lo sepas Sí, sí Pero no doy abasto como vosotros ¿Vale? Y sí que verdad que luego Que lo hemos visto a ver El gigante de hierro este año otra vez En Ready Player One Sí, claro En plan máquina de guerra Pero a mí me hubiera gustado saber Qué decir al respecto Pero sí que verdad que Bueno, luego pasó La Federación Real Que por cierto Dirigió la cuarta Sí La cuarta de misión La de protocolo fantasma Que era bastante guay Pero con Pixar ya lleva Los increíbles Ratatouille Y la de Los increíbles dos Así que bueno Bien, las críticas estupendas Y tal O sea, me imagino que va a ser Ahora parece que le dan Más acción a la mujer Sí Y el padre se queda cuidando Pues me parece bien Está bien, está bien Porque siempre son Imágenes arcaicas Las que vemos Entonces yo creo que Cada vez el cine Está haciendo puestas Todo está cambiando Sí, sí Sobre todo Bueno, la de los dibujos Y me parece bien Siendo el público infantil Exacto Que vayan cambiando un poco El chip Y claro No, no Está Yo Porque no hemos escuchado El trailer completo Pero está bastante bien Yo lo he visto Cuando he ido Alguna película al cine Y desde luego que Bueno, a mí me apetece Mucho verla Sí, iremos A ver si hacemos hueco Y este viernes Pues como todos Traen bastantes estrenos Hay otro Se llama Blackwood Que es de Rodrigo Cortés Que ha estado como 6 años Sin rodar Desde que hizo Sí, ya ves Que había sus fiestas rojas Es que creo que es su tercera película Y todavía está por demostrar Él ya es una estrella Eso sí Ahora está por demostrar Si vale como director Porque todavía no ha alcanzado Tenía enterrado ¿No? La primera Luego luces rojas Con De Niro Y sigue un Y ahora está Con Uma Thurman Que cuenta la historia De un Un orfanato No, un internado Del nombre ese Blackwood Que son chicas Que van allí Son 5 adolescentes Y empiezan a ocurrir Cosas así extrañas Como que tienen Algunos poderes Empiezan a tener visiones Algunas de memoria No sé qué Y se supone Que es todo Han ido allí Por algún Por cierto Objetivo De la Que dirige El internado Que es Uma Thurman Que no sabemos Para qué Ahí está la cosa Este tipo de películas No llegan a ser De miedo Miedo Yo creo que hay Algunos Sustillos Siempre ponen Y tal Imagino que aquí En España Puede funcionar mejor Que allí Depende Así yo ya me aseguro Si puedo verlas Porque tú Bueno Vosotros sabéis Que yo soy muy sensible Hubo una Antes lo hemos estado hablando Ya se me ha olvidado El nombre El secreto de Marrowbone Esa me gustó Esa la pude soportar No era Terrorífica ¿No? Yo creo que era un poco Parece que va un poco En esa línea Pero también Algo de terror gótico Imagino Por la mansión Y esas cosas Bien Ya veremos Ya veremos Chicos tengo que hacer Una pequeña pausa Pero recordar Aunque ya llevamos 27 Comentarios Ah 27 ya ha subido Sí sí Creo que sí Podría añadir una bolita más Creo que 27 Añade Añade al sorteo Porque bueno En el post que tenemos En Facebook Del grupo Radio Orihuela Podéis dejar Vuestras críticas Cinematográficas Y entrar en el sorteo De dos entradas Para los cines Del Centro Comercial Ociopía En Orihuela Enseguida regresamos El profesional y para el particular Los ruices materiales de construcción y ferretería Para la obra Todo cuanto imagines Para tu vivienda Tenemos seguro lo que buscas Para verano Todo para la piscina Los ruices materiales de construcción Lo tenemos casi todo Y lo que no tenemos Lo buscamos Comprometidos con nuestro servicio Carretera Murcia-Alicante La parecida ¿Necesitas color en tu oficina? En Aldicom Tenemos la solución A lo que necesitas Nos encargamos De la impresión De todos tus documentos Renting de equipos de impresión Cartuchos originales Y compatibles Para todas las marcas A precios increíbles Aldicom Comprometidos con la calidad Comprometidos con el servicio Aldicom Un paso por delante Polígono Industrial En las maromas al moradí Tienes que celebrar un evento Seguro que piensas en todo Para que sea perfecto Finca Villa Mónica Entorno privilegiado De la Vega Baja Embriagado de naturaleza Amplios salones con encanto Y románticos jardines con piscina Ofrecemos servicio de catering Donde tú elijas Finca Villa Mónica La boda que imaginas Vereda los albercas Dolores El Auditorio de Torrevieja Presenta a Mariano Peña La obra teatral Obra de Dios Viernes 10 de agosto El conocido actor de cine Y televisión Interpretará en esta divertida Comedia al creador Que vendrá a Torrevieja A actualizar los 10 mandamientos La obra que ya ha triunfado En la cartelera de Nueva York Está dirigida por Tan Sintausen Toda la información Y venta de entradas En AuditorioTorrevieja.com En Carrefour Torrevieja Sandía rayada A 0,39 euros el kilo Y entrecot de vacuno A la piedra 10,50 euros el kilo Recuerda Abierto de lunes a domingo De 9 de la mañana A 12 de la noche Ya estamos de vuelta Con cine en láser Tengo que decir que ¿Cuántos te he dicho Que teníamos? ¿Ya? Pues 28 Acaba de sumarse Pues es que ya hemos hecho El sorteo Ay que lo habéis hecho Me he despistado No te preocupes No hemos puesto la bolita ahí Ay la habéis puesto En el Facebook Live Hay que darse prisa Porque si no Claro Vale, vale Hemos dado oportunidad Para que se sumara uno más Pero se supone que ya Cuando empieza el programa Hay que cerrarlo Y que si no Nunca nos da tiempo Vale Bueno pues nada Ya que participen En la siguiente Y acordaros de oponerlo Antes del programa Porque si no Durante el programa Es muy complicado Ir contando Porque a veces Se alteran Los ordenes Claro, claro Vale, pues mira Pero bueno La ha puesto la última Aida Canos Wally Importancia de los valores sociales Por lo menos se lee Vale Luego pondremos El numerito El 20 El 20 Hemos dicho Sí, cuéntalo tú Que es el oficial Porque a veces A nosotros también Se nos altera Por no sé qué Vale, pues después Lo comunicamos Se llevan dos entradas Para poder ver La película que quieran En el centro En los cines Del centro comercial Ociopía De Orihuela Y para ir cerrando Porque nos queda Poquito tiempo Antes que nada Yo os quiero recomendar Una cosa A vosotros Y a nuestros oyentes Si estáis algo Planeando para estos días Muy fácil El mejor plan Lo tenéis en Guardamar del Segura Visitando Repsol Racing Tour En familia Con amigos Así que No os lo podéis perder Una exposición gratuita Con la que Repsol Te acerca Sus casi 50 años De presencia En la competición deportiva De motor Hasta el 5 de agosto En la Avenida Europa Consulta horarios En boxrepsol.com Y últimos apuntes Para el cine Contadnos Pues que Disney Ha comprado La Fox Que ahora Ya lo tiene oficial Entonces es posible Que veamos a los X-Men En las películas De los Vengadores Y todo eso Puede salir algo bueno Que es lo bueno Que creo yo Que saldrá ahí Porque a mí Que compren todo Tampoco me hace mucha gracia Pero bueno Que acaparen Todo, todo, todo Que si no al final Los Cuatro Fantásticos también Bueno chicos Pues nada Encantada De teneros aquí Con nosotros Como siempre Igualmente Hasta luego Bueno pues alcanzamos Enseguida A las 2 de la tarde Ya saben Llega nuestra compañera Concha Cerdán En tiempo de hora 14 A las 2 y cuarto Para contarnos Las noticias Que nos deja Este viernes 3 de agosto Buen fin de semana Son las 2 de la tarde La 1 en Canarias En la cadena SER Hora 14 Antonio Martín ¿Qué tal? Buenas tardes Pedro Sánchez Cierra en estos momentos El curso político Un curso especial En el que no empezó Como presidente del gobierno Y que termina Dando la tradicional Rueda de prensa posterior Al consejo de ministros En Monclo A nuevos tiempos En los que según Sánchez Se reconoce la gente Hoy Los ciudadanos Se reconocen en su gobierno Y esto es importante Hoy Tanto el gobierno Como la sociedad Caminan al mismo ritmo Y en la misma dirección Compartiendo los mismos objetivos Que se pueden resumir En dos El progreso de todos Y la cohesión social Comparecencia que ha durado Alrededor de una hora Y veinte minutos Acaba de terminar En el capítulo De anuncios dos Primero Habrá un mando único Para coordinar La actuación De las fuerzas De seguridad Contra la inmigración Ilegal De las fuerzas De las fuerzas De las fuerzas De las fuerzas